Trucaniano, como sabes, anteriormente tuvimos auditoría interna, pero te has preguntado ¿qué objetivo tiene? Debes saber que su principal función es evaluar y mejorar la eficacia de nuestros controles internos y nuestros procesos, para así garantizar el cumplimiento normativo. Asimismo, nos ayuda a identificar riesgos u oportunidades de mejora. Recuerda que las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra compañía, lo que a su vez contribuye al éxito a largo plazo. Compañero operador, ser conductor de quinta rueda conlleva una gran responsabilidad y cada decisión al volante puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un posible accidente. Los distractores son la causa de miles de accidentes y una mínima acción, como recoger algo, leer o contestar un mensaje, entre otros, pueden causar un fatal accidente. No te tomes esto a la ligera, recuerda que tu familia te espera en casa y de igual forma a cada conductor que te rodea lo esperan en casa. Evita cualquier tipo de distractor y sea un operador ejemplar. Truca. Empresa segura. ¡Suscríbete al canal!